Un hombre de 71 años de edad y de profesión comerciante fue capturado por la policía de San Gil por el delito de acto sexual abusivo con menor de 16 años, quien al parecer fue sorprendido por un atestigo en momentos en que el sujeto intentaba acceder a la menor. Un caso que se desarrolla gracias al comunicado residuo por parte de la ciudadanía, la línea del cuadrante, de acuerdo a lo que mencionan en la información que suministran, una persona de 71 años habría ingresado a una residencia, a una casa que se ubica en el sector de la carrera octava con calle décima, la menor de edad de 16 años, y situación ante la cual la patrulla reacciona en forma inmediata para ubicar este lugar. Al llegar allí, recepciona la información por parte de la menor, quien manifiesta que momentos antes había sido víctima de algunas maniobras de tocamiento abusivas por parte de esta persona de 71 años de edad. Ante esta situación, la madre de la menor explica que su hija, residente en el municipio de Pinchote, le pidió permiso para trasladarse al municipio de San Gil junto con su novio, cuando al parecer el comerciante se ofreció a llevarla en su vehículo. Me llamaban a las ocho y media de la noche, la policía, y yo vine aquí, y yo dije, ¿qué le pasó? Y yo me iba a abusar, le quitó la ropa y todo, la quitó. Y yo, ¿qué quiere el señor? Que lo dejan a la cárcel, que paguen. Entonces dije, ¿pero qué fue lo que le pasó a Paola? Dijo que no, que el señor Abrelio la maltrató porque la china no se dejó violar. Eso es lo único que yo puedo hablar. Los familiares de la víctima solicitan a las autoridades hacer justicia, ya que al parecer no es la primera vez que este sujeto es sorprendido en estos actos. Y toca hacer justicia o si no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hoy lo sueltan, vaya de aquí a mañana o por la tarde hacia otro hecho y queda tranquilo. Entonces la ley tiene que poner enmiendas a esa vaina. El ciudadano de 71 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, seccional San Gil.